Hola a todo el mundo, hoy os traigo este abstracto que se llama Kuniumi del autor Ignacio Panades y la editorial XV Games que viene en esta bolsa. El juego no tiene caja, todo viene en esta bolsa y os enseño cuáles son los materiales que trae. Esto trae unas instrucciones en italiano y en inglés y trae estas piezas que son unos peones, unas piedras verdes y estos cristalitos. El tablero del juego va a ser la propia bolsa, que es esto de aquí. Por el otro lado tenemos el tablero que es una cuadrícula de 6x6. Lo preparo todo y os explico cómo se juega. Este juego además de ser abstracto, trae un tema y nos habla de la creación de Japón. Por lo tanto estos representan deidades japonesas, una de la tierra y la otra del mar. Al inicio del juego un jugador va a colocar dos piezas donde él quiera. Pone aquí y aquí y luego va a colocar otras dos aquí y aquí. Entonces este jugador, por ejemplo, que ha colocado esas piezas y el otro decide con qué piezas va a jugar. Entonces le tocaría al verde y dice, pues yo quiero jugar con las piedras. Si quisiera jugar con las azules, pues hace así y juega con las azules. ¿En qué consiste el juego? El juego lo va a ganar el jugador que un grupo suyo quede encerrado con piezas del rival. Os voy a explicar primero cómo funcionan los grupos de piezas. Una pieza en sí misma es un grupo. ¿De acuerdo? Esto es un grupo, esto es otro grupo. Los grupos están formados ortogonalmente. Por lo tanto, esto es un grupo y esto sería un grupo de tres y un grupo de uno. ¿Vale? Lo voy a acercar todo esto un pelín más, a ver si para que se vea un poquito mejor. Entonces, además, si el peón de la deidad está adyacente ortogonalmente a un grupo, forma parte de ese grupo. ¿Vale? Es como aquello de no seas como el agua, sé el agua. Por lo tanto, aquí es el agua. Y si estás así, pegadito aquí, eres piedra. ¿De acuerdo? Eso es un grupo. ¿Y cómo queda un grupo encerrado? Pues, por ejemplo, un grupo encerrado quedaría así. ¿Vale? Como no existe el movimiento diagonal, pues esto se quedaría encerrado. También sería un grupo encerrado si un grupo de dos piedras, pues quedase así. ¿Vale? Si quedase así, este grupo quedaría encerrado y ganaría el jugador de las piedras. Porque como os he dicho, el jugador que quede encerrado es el que gana. ¿Vale? Esto es como funciona, como el concepto de los grupos y como quedan encerrados. Y ahora os voy a explicar el movimiento. Vamos a quitar un par de cristalitos y ponemos un par de piedras y os explico. Vale, el movimiento, a ver por dónde meto la mano para que no moleste mucho. El movimiento es siempre ortogonal y puedes mover tantas casillas como puedas, pero no puedes pasar por encima de fichas rivales. Por encima de las tuyas sí que puedes, pero de las del rival no. Por lo tanto, esta ficha podría ir hasta aquí y hasta aquí. ¿Vale? No podría ir hacia otro lado. Y además, al irte, dejas una ficha tuya. Por ejemplo, te haces así y dejas una piedra. Ahora le tocaría al siguiente jugador. Como este jugador forma parte del grupo del agua, además de moverse, se podría mover así, así y así, como hemos dicho, además podría pasar por encima de sus piezas. Además, puede continuar el movimiento de su grupo. ¿Qué significa? Que esto es como si eso fuese la misma pieza. Como os he dicho antes, es el agua y esta sería la piedra. Por lo tanto, puede ir desde aquí, podría ir aquí, aquí y desde aquí no podría ir aquí porque esta es de peón. ¿Vale? Pero creo que se ha entendido. Aún estando aquí, yo podría ir aquí. ¿Vale? Así que, por ejemplo, este no decide hacer eso y decide irse aquí y deja una gota de agua aquí. Ahora este jugador haría así y dejaría aquí una piedra. ¿Vale? Creo que se ha entendido el juego. O sea, es muy sencillo. Con este ahora mueve aquí. Bueno, no que se auto encierra. Movería aquí y deja aquí una de estas. ¿Vale? Es un juego en vez de encerrar al otro, lo que tienes que hacer es evitar que se quede encerrado. ¿Vale? Y por otro lado, como diría yo, fomentar que te encierren. ¿Vale? Haciendo tus trampas, tus triquiñuelas y eso es todo. Así que nada, esto ha sido Kumiumi. Un juego muy interesante en una bolsita, unos materiales muy chulos porque estos, no sé si se ven, pero sí que se diferencia. Tienen así como un brillo muy chulo y las piedras son piedras. O sea, son piedras de piedras de río porque están pintadas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!